Salmos capítulo 39 Yo dije, cuidaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté frente a mí. Enmudecí, quedé en silencio, me callé a un respecto de lo bueno, pero mi dolor se agravó. Mi corazón se enardeció dentro de mí, fuego se encendió en mi suspirar, y así hablé con mi lengua. Hazme saber, oh Señor mi final, y cual sea la medida de mis días, sepa yo cuán pasajero soy. He aquí, has hecho que mis días sean breves, mi existencia es como nada delante de ti. De veras, sólo vanidad es todo hombre en su gloria. En la oscuridad deambula el hombre, de veras, en vano se inquieta por acumular, y no sabe quién lo recogerá. Ahora, oh Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis rebeliones, no me pongas por burla del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú eres quien lo hizo. Aparta de mí tu plaga, por el movimiento de tu mano, soy consumido. Con castigos por el pecado, corriges al hombre, y deshaces como polilla su hermosura. Ciertamente, vanidad es todo del hombre. Escucha mi oración, oh Señor, oye mi clamor, y no calles ante mis lágrimas. Porque forastero soy para ti, un advenedizo como todos mis padres. Aparta de mí tu mirada, de modo que me alegre antes de que vaya y deje de ser. Oremos a la luz del Salmo 39 Padre, por favor, guía mis pasos para tomar el camino correcto en este viaje llamado vida. Deja que cada paso que dé, me lleve a un paso adelante, y no atrás. Donde descansa mi pasado, al que no quisiera volver. Camina a mi lado, Señor, y como nunca, no me dejes ni me abandones. Ayúdame a no extraviarme. Padre, como la vida a veces nos lleva a lugares que no queremos estar, conocemos nuevos individuos, nuevas almas, y cada evento que ocurre pasa por una razón. Tal vez nos colocaste allí para aprender de los errores, para cambiar nuestras vidas, o incluso para bendecir a otros. Pero adonde sea que me lleves, te seguiré, porque creo que haces que todas las cosas funcionen juntas para mi bien. Amado Dios, Creador del cielo y de la tierra, dueño de mi alma y mi corazón. Hoy me acerco humildemente hasta Ti, y pongo en Tus manos mi vida, todo lo que soy y todo lo que amo. También quiero darte gracias por tu infinita bondad, pues Tú siempre me provees todo lo que necesito, y aunque no soy millonario, nunca me ha faltado el pan de alimento, el vestido y un humilde hogar donde resguardarme en cada noche. Señor, en esta oración elevo a Ti una petición que nace desde lo más profundo de mi ser. Por favor, rompe las cadenas que me tienen atado al fracaso, y ayúdame a salir adelante, a progresar y alcanzar el éxito. Padre todopoderoso, en este día especial vengo ante Ti que me liberes de todas las ataduras económicas que no me permiten prosperar. Tú comprendes que estoy atravesando por una época de escasez. Por ello te imploro que me ilumines para que pueda romper ataduras y encontrar mi camino hacia la riqueza. Límpiame y guíame para que no me pierda en el valle del sufrimiento. Padre mío, te imploro que rompas las ataduras de mis antepasados y me bendigas para que esté a salvo de todo mal heredado. Tú, que eres un ser omnisciente, comprendes que estoy siendo afectado por maldiciones intergeneracionales que sólo pretenden generar daño y dolor en mi vida. Por ello te ruego que me liberes de los pecados, las enfermedades, las deudas y en general cualquier desgracia adquirida de mis antepasados. Dios mío, Dios mío, atiende a mi petición y lléname de bendiciones para que, de esta manera, quede libre de las ataduras de mis antepasados. Oh Señor, quiero darte infinitas gracias por regalarme la bendición de ser padre. Oh Madre, llenarme de sabiduría en los momentos de adversidad. Hoy te solicito humildemente que guíes a mis hijos por el buen camino, para que se libren de cualquier atadura que esté atormentando su vida y no les permita progresar. Libéralos de los malos pensamientos y ayúdalos a encontrar la prosperidad sin que sean víctimas de la maldad. Oh Padre celestial, en tus manos encomiendo el bienestar de mis queridos hijos, para que bajo tu amparo estén libres de cualquier atadura o maldición. Señor Todopoderoso, tú, que todo lo ves y todo lo sabes, entiendes que estoy siendo atormentado por el deseo y la debilidad. Por esta razón, te suplico que me liberes de las ataduras sexuales, para que logre cumplir mis propósitos y no continúe sufriendo por culpa de las tentaciones. Purifica mi mente de todos los malos pensamientos que me llevan a caer en el pecado y no me permiten ver con claridad. Padre eterno, ayúdame a romper las ataduras sexuales y no me desampares, porque tengo la certeza de que bajo tu cuidado encontraré la paz. Señor Jesús, sabes que estoy atravesando por una grave enfermedad que amenaza con arruinar mi vida y llenarme de infelicidad. Por eso, me inclino a tus pies pidiendo que rompas las cadenas de enfermedad para que mi cuerpo no continúe siendo sometido por la debilidad. Lléname de fortaleza para poder superar este difícil momento y no permitas que las ataduras me condenen a vivir en el valle del sufrimiento. Oh, mi buen Jesús, libérame de las ataduras y conviértete en mi protector para que ninguna enfermedad me cause daño o dolor. Dios mío, hoy me inclino ante ti para pedir de manera humilde y sincera que me liberes de las cadenas que me impiden prosperar en el amor. Perdóname por buscarte solamente en los tiempos de dificultad, pero sabes que te necesito para poder salir de la oscuridad. Lléname de esperanza y fortaleza para que logre romper las cadenas que me están causando tristeza y sufrimiento. Amado Padre, libérame de las ataduras e ilumíname para que pueda triunfar en el amor sin que nada ni nadie me atormente. Dios Padre, me arrodillo ante ti para solicitar muy amablemente que rompas todas las ataduras que dañan mi alma y no me permiten vivir en paz. Protégeme de los espíritus malignos Sálvame del odio, de la envidia y del orgullo Libérame de las ataduras Haz que mi alma se purifique y quede libre de cualquier maldad Que tu sagrada presencia me indique el camino correcto para alcanzar la tranquilidad Señor, libera mi alma de todo mal y no permitas que nada me arrebate la satisfacción de estar bajo tu gracia y protección Todo esto te lo pido En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.